Ya que su nombre no es Engin, diga cómo debo llamarlo. Este lunes a la 1 y 30 de la tarde. Yo sé que usted tuvo que ver con la desaparición de Engin. Fui secuestrado. Perdí a mi familia. Un recuerdo causa mucho dolor. Lo que pasa, mamá. La familia de mi esposo. Este lunes a la 1 y 30 de la tarde por ATV.